Las empresas murcianas transformaron la falta de negocio de nuestro país en una oportunidad de mantenerse e incluso, en muchos casos, hacer crecer su volumen de producción vendiendo al exterior. Exportamos mucho más que importamos, por tanto tenemos una economía competitiva mucho más sana, tenemos una tasa de cobertura de un 120%, es decir, exportamos más del 20% de lo que importamos. Aunque para que eso se mantenga, desde la Consejería de Desarrollo Económico han puesto en marcha este plan de promoción exterior que contempla 129 acciones por valor de más de 3 millones de euros. Una inversión que esperan que beneficie a más de 2.500 empresas murcianas. Para ello, se han marcado varios objetivos, como la diversificación de mercados. Destacar América, Corea del Sur, China y Brasil, que en los seis primeros meses han tenido un comportamiento positivo. También países bajos. O la diversificación de sectores. Destacar el sector cárnico, el sector de bienes de equipo en el ámbito industrial, el sector del mueble que está creciendo de una forma importante y poco a poco se están incorporando otros sectores, como el del calzado, que en los seis primeros meses ha incrementado sus exportaciones un 20%. Con las medidas de este plan, desde el Ejecutivo Regional esperan que 5.000 nuevas empresas murcianas se sumen al proceso de importación y que lo hagan de una forma más regular.